El día merita, pinta y parece que está bueno para entrar un rato a Omegle. ¿Pinta entrar un rato a Omegle que hace mucho que no entramos? ¡No, niño! ¿Cómo estás, niño? Estoy hablando con uno de mí y me dice que te conoce. ¿Puede ser? Dale, mándame, mándame. ¿Estás estribuyendo? Sí, sí, puede ser. Para la edad que tiene, mira el setup. Me gusta tu setup, amigo. Dale, dale, dale. ¿Qué? ¿Es Hyper eso o Red Dragon eso? El Draconic, el Draconic. Tesari. ¡Oh, no! Son Hyperes. ¿Estás haciendo un video? No, no, estoy en stream. Yo hago stream en Facebook. Puede ser. Porque estoy streameando en Facebook, ¿se entiende? ¿Puedes hacer un video? Depende. Tiene que hacer algo. ¿Qué sería hacer un video? A ver, ¿qué querés, aparecer en un video? Pará, pero yo tengo dos canales. Tengo el canal principal y el secundario. Suscríbete al canal secundario y que ahí seguramente aparezcas. Ahí me suscribo al otro. ¡Vamos! Voy a dar todo el día. Dale, vamos. Váltale a que te pongas en mis videos después de esta noche, ¿eh? Haceme un review de tu setup de ahí atrás, de las cosas que tenés atrás. Por acá hay... ¿Me lleva la cámara? ...clavetes de la pared. ¡Ah, no, boludo, pará! Pero picotete toda la pared, rey. No pasó nada. ¿Tu viejo te va a matar, boludo? No, no pasó nada. Pará, pará, pará. Empuque para arriba. Que empuque para arriba. ¿Pero qué fue el animal que tiró un dardazo allá, boludo? ¡Qué bestia! Se cae de risa. No sé. Preguntar el chabón. ¿Qué edad tenés? Diez. Bien, bien. ¿Y la escuela? ¿Bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu materia favorita? A ver, la materia ahí... Matemática. ¿Cinco por cinco? ¿Cinco por cinco? Veinte. No, mi amor. Está bien. Tampoco voy a poner matemáticas ahora. Veinticinco. Pará, ¿seis por seis? Treinta y seis. ¡Vamos! Treinta y seis. Siguiente por cuatro. Veintiuno. ¡No, veintiocho! ¡Ay! Nueve por ocho. ¿Qué? Nueve por ocho. ¡Amigo! ¡Dame bola! Le estoy hablando por dijeros. Pará, pará, pará. Estoy pensando. Soltá la calculadora, hijo de puta. ¡Soltá la calculadora! ¡Soltá la calculadora! ¡Oh, déjalo por ahí! ¿Cuánto es? Eeeh, treinta y seis. ¡No! ¡No, no! ¡Nueve por ocho, treinta y seis! Escúchame, va a otra. Dale. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Voy a googlearte preguntas de primaria. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Esto va a salir para YouTube. ¿Para YouTube? Ok. ¿En qué galaxia se encuentra nuestro sistema solar? ¡Esperada, que este chabón me están hablando! ¡Que se callen! ¡Mutealo! ¡Mutealo a la mierda! ¡Paren de joder, che! Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Ahora se acabó. Me dijiste que le digas que no joda. ¿En qué galaxia se encuentra nuestro sistema solar? ¡Andrópeda! ¡Uf! ¡No! ¿Cuál es la más cercana? Andrómeda es la vecina más cercana, es vía láctea. ¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo? ¡Uh! ¡Pará, eh! ¡Manos arriba! ¡Qué, que te dejes de dictar esos sucios de mierda! ¡Que te dejes de dictar! ¡Ocho, ocho, 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 ocho! Te voy a dar, escúchame. Te voy a hacer la pregunta y te voy a dar cinco y cinco para contestar. Porque esos sucios no te van a googlear la respuesta. No, 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 no. Tengo que pensarla. No me hagas trampa, no, nada de pensar. ¿Cuáles son las estaciones del año? Rápido. Primer... ¡Dale! ¡Amigo! Es que el colegio es muy choto. Las estaciones. Las vivís todo el año las estaciones, me estaba jodiendo. Por primavera. Sí. Verano. Sí, rápido, que déjame dictar, dale Otoño e invierno Amigos, se escucha de acá que te están dictando, no me jodas Se escucha ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Pipe Pero te llamas Felipe No, Pablo No, no, Felipe, Felipe Feli, no me das trampa, boludo No, mi colegio es muy choto ¿Cuál es la cuarta letra del abecedario? E No ¿Qué no era la D? La D A, B, C, D D Por eso, lo dije ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Cuatro Bien, bien ¿Y un cubo? ¿Y un cubo? ¿Cómo? ¿Un cubo Rubik? Ponele Ponele Ocho No 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 sé, yo no tengo cubos Rubik en mi casa y nunca lo vi en mi vida Pero no importa, es un cubo igual, todos los cubos son iguales ¿Cómo es que todos los cubos son igual? Para mí un cubo es un... Un cubo es un cuadrado Es una figura geométrica Bueno No importa, no importa Bueno, vamos con la última Bueno, me saqué en arte un siete La última, la última, la última Me está buscando una difícil No, no, al contrario ¿Cuánto es una docena? ¿Cuánto es una docena? Doce ¡Vamos, feliz! Evo, en matemática andaría de verdad Una más, una más ¿Cómo se llaman los animales que comen plantas? Arbívoros Te cago Te cago Te cago Te cago Ah, soy una historia, para Pero yo soy famosa en Instagram ¿Qué es ser famosa en Instagram? Tener 10.000 seguidores Tampoco es... Che, ¿en la casa de quién estamos? ¿De ella o tuya? De ella De ella ¿Quién es Emma? ¿Vos o Emma? ¿Vos o Emma? ¿Y vos, la niña que insulta mucho y tiene un iPhone? Tofi Gracias por... ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven para... Un leve test de conocimiento general, ahora Frente a toda esta gente hermosa Bien No, para el culo, Robert Sí, sí, vale, hagámoslo, hagámoslo Pero mirá que esto es a cara de perro, ¿eh? Ok Mirá, a mí no me va bien con las preguntas Pero bueno, si vos decís... ¿Qué? ¿Cuánto aparece más? 16, 17 17 15 17, 15 ¿Qué son hermanas, primas, amigas? Primas ¿En qué país se usó la primera bomba atómica? En China En Rusia No, flaca ¿Cómo va a ser en Rusia? Muchas gracias, profesión No sé El lugar fue en Hiroshima ¿Qué país es? No sé ¿Qué? ¿Qué? En China, papá Eso no son preguntas de conocimiento básicas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Zombia! ¿Cuándo hicieron eso? En Japón fue En Japón, en los 40 ¿40 fue? Por ahí, por lo menos Bueno Más cultura general ¿Cuándo empezó la primera guerra mundial? Ah, esto yo la sé para Dale, dale Dejá el teléfono Dejá el teléfono No sé ¿1.000? 1.800 y cinco Bueno, ¿cuántos? Tirámela 1.846 1.843 Le erraste casi por 100 años Amor Dios 1.914 1.914 Bueno, cerca Va otra 1.946 Ahí va, ahí va Escuchá, escuchá Otra ¿En qué año se hunde el Titanic? ¿Qué? En el 2000 En el 2000 ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Otra vez? No, no opino igual No, no, espera, espera De nuevo Que no te escuché más ¿Cuánto? En 1910 No, no, perdón No estuvo lejos En 1912 No, no, perdón, no estuvo lejos En 1912 ¿Está bien? Sí, en serio Bien, ahí estoy bien Ahí estoy bien ¿Cuál es el único mamífero que vuela? El ave El ave Ay Re genérico ¿Cómo el ave? Bien El aguila ¿Cómo me decís el ave? Googleando Lo buscó por internet ¿Pueden dejar de googlear por el amor a Cristo? No, no, yo no estoy googleando ¿En qué ciudad queda la Casa Blanca? En Buenos Aires ¡No, no! ¡No! ¡No! Esta ficción está para vosotros ¡Sí! ¡No puede ser! No puede ser No, googleados son los hijos Se equivocaron de color ¡Esa es la Casa Rosada! ¡No es Blanca! Aunque sea el país Aunque sea el país ¡No, puta madre! En el país ¿Dónde? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esta es la casita ¡No, no, Dios mío! ¡No, no! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¿Cómo que...? Ay, culiado Increíble En Chucumán La Casa Blanca Aparece en un montón de películas Donde vive ¡El presidente de Estados Unidos! ¡Ah! 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 La Casa Blanca Cambia el color, boludo Claro, qué boludo ¿Dónde queda? Es una pregunta muy difícil O sea, dijimos Buenos Aires ¿Cómo voy a saber Dónde queda en Estados Unidos? ¿En qué ciudad? Es la capital de Estados Unidos Es la capital de Estados Unidos Washington ¡Vamos! ¡Sí! Bien, bien Aproximadamente ¿Cuántas personas habitan En el planeta Tierra? ¿Quién? Eh... 100 millones Yo no puedo creer Lo que tiene que decir Chicos Cuenta, cuenta millones ¿Cómo qué? Dios Peor, 40 millones ¡Boludo! Dios mío ¿Qué no son 7 billones? En la Tierra En la Tierra Entendió mala pregunta Ah, ok, ok De nuevo, vamos No sé Me chupo huevos Son difíciles tus preguntas Te dije que eras de cultura general Así es de primaria Me mueve Pará, ¿querés que te lo cambio? Mirá, te voy a hacer Te cambio, mirá Preguntas de primaria Te voy a hacer Ah, no Tampoco, chicos No me va bien Los colores primarios ¿Cuáles son? Eh... Rojo Azul Y amarillo Sí Y la secundaria Ya es muy difícil, ¿no? Sí Esto es de primaria, chicas ¿Cuál es la capital de España? Madrid ¡Vámonos, pibes! ¿En qué continente se encuentra el desierto del Sahara? África O Asia O Oceanía Bueno, sí O América Está, está Con el primero está bien Con el primero está bien África, chicas África 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 estaba bien África Estúpida Perdón ¿Qué pesa más? ¿Un kilo o 100 gramos? Un kilo Es lo mismo No, no, no No, no, no No, no, no Espera Imagino cambiando un kilo de jamón En la febrera Se dice que es lo mismo Por eso En el Japón No es lo que dice El plodo de ploma Ah, bueno Ese chiste era con pluma y plomo, mi amor No era con la gran Pobre, es rubia Bueno, mi amor No sea mala ¿Cuántos lados tiene un rombo? Un rombo Mmm Flojito en geometría, eh No, pero si es un romboide Seis No tiene ocho ¿Ustedes cuentan que es un rombo? Un rombo es un cuadrado más aplastado de los dos vértices opuestos Cuatro O sea, un rombo es esto Claro, cuatro Y vos hiciste cinco Pero ahora digo cuatro ¿Cómo se llaman los animales que comen plantas? Eh, eh, mamíferos No, no Casi digo vegetal Mamíferos No lo puedo creer Un pibe de diez años, hace un rato antes de ustedes, lo sacó ¿Cómo se llaman los animales que comen plantas? Arbívoros Te cago Bueno, para No, para No, 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 no ¡Ey, ey, ey! ¿Quién es la que está botonando ahí la pregunta? ¿Quién está por ahí? No, no, no No, es que sea toda la gente que lo diga ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Cien Bien ¡Sesenta! ¿Cómo? No ¡Centímetro, un metro! ¡Cien! Mira, un metro es un cien Ah, claro ¿Sesenta, hijo? ¿De dónde sacaste sesenta? Es que es rubia No, no, no No seas un metro con sesenta Eso es un puto Claro, eso son horas y minutos Perdón Escuchame, escuchá Si en una carrera adelantas al segundo, ¿en qué puesto quedás? Primero Primero No, no, no Adelanto Tercero Tercero No, no, no Segundo Y sí, si adelantas al segundo quedás segundo vos Estás más burro Va otra Va otra Va otra Va otra En qué continente se encuentra la India En África En Asia En Asia Ah, claro Se confundieron las palabras ¿Cuántos años tiene un milenio? Mil Bien ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Océano El Atlántico Pacífico Pacífico O es A o es B No hay muchas Sí, es una nota ¿Qué es un Triceratops? ¿Qué? No, no sé Digo, la verdad En mi vida escuché esa palabra No puede ser No puede ser Escúchame Un Triceratops Es una especie de animal Es una especie de animal ¿Qué animal? Bien No, nunca Sí Ay, no lo sabía Es un dinosaurio ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Las piernas Las piernas se dividen No, no, no Perdón La mano ¿Qué sé yo? La mano La mano No puede ser Ay, no, no La espalda, la espalda No La espalda No No Te cambió la pregunta Nombrame tres nombres de huesos del cuerpo ¿Fémur? Pero lo acabas de decir ¿Por qué no lo dijiste en lo anterior? Si es el fémur No sé ni cuál es Esto ¿Fémur? Fémur, clavícula Es un hueso, ¿no? Sí Y, 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 y ¿Cuál es el dale, boludo? No sé Los dientes No, no, no No cuenta No cuenta Dame otro La encía ¿Qué? La encía No La encía, dijo Ahora Estaba quieto el celular ¿Dijiste la encía? No, no sé No, no sé ¿Qué personaje de caricatura se hacía fuerte cuando comía espinacas? ¡No me salen! Para eso, toma cerveza también Eh, los Simpsons No, boluda Los Simpsons Eh, con Dera El que tiene los brazos así Chicos Ay, no me sale No, no Estoy sufriendo A ver, decí dos Ani Bravo Empieza con P ¡Popeye! Ay, chicos, sí Sí Gracias Chicas, aquí hay muchas cosas para replantearse, eh Está muy mal lo que acaba de pasar hoy Es que son cosas que no me interesan Bueno, escúchenme Les hago una pregunta ahora ¿Tienen drama si esto lo editamos y lo podemos subir a YouTube o no quieren que lo suba? ¡No! Así que lo suba así, una pasada Esto, chicas De corazón Desde la Fanny Desde la Rince Era buena onda Está todo bien Pero, hermano, qué vergüenza Quedamos re No, no, no De hecho, de hecho Lo somos Es más En mi canal secundario de Pasticlips Hay un video De unas chicas a las que le hicimos lo mismo También eran dos chicas Estaban mucho peor que ustedes Estaban mucho peor que ustedes Ay, bueno Me siento... Evo, me siento halagada en esto No, no tendrías No tendrías igual No tendrías que Pero bueno O sea, dé los créditos Dame créditos Sí, sí, sí Sofí y Emma La gente va a saber que son ustedes Así que tranquilos Nada, chicas Las quiero un montón Les mando un beso muy grande Y muchas gracias por la buena onda Las quiero Gracias, chao Chao, chico Les tirgas una remera de la feria Y salen corriendo esas chicas Qué hermosura Pará, voy a ser la puerta Están estupeando de calor Y salen corriendo esas chicas Les tirgas una remera de la feria